Este sábado 6 de agosto tendrá lugar la sexta fecha de la Liga Betplay entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional. El partido se jugará a las 6 y 10 de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata, donde Alianza espera obtener el triunfo en casa luego de la derrota 2x1 frente a Jaguares. Para este encuentro es relevante que la hinchada acompañe al equipo, es por esto que se encuentra disponible la boletería para este encuentro importante que tendrá la máquina amarilla. El precio de la boletería es de 45.000 pesos occidental y oriental. Desde ya, el equipo extiende la invitación a los hinchas aurinegros a apoyarlos desde la tribuna.